En nombre de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Alizor, queremos enviar un saludo fraternal y de mucha fortaleza a la realización de la séptima conferencia de la vía campesina, de la cual hacemos parte y queremos desearles muchos éxitos, ya que esta conferencia es muy importante y va a trazar elementos fundamentales para el desarrollo del trabajo de campesinas y campesinos a nivel internacional. Alizor como organización agraria hace parte de Clopia Campesina, en este momento por motivos de salud de la compañera Doris Rivera, no podemos contar con presencia, pero desde Colombia queremos enviarles un saludo y un abrazo a todas las organizaciones campesinas que están por la defensa de la tierra y el territorio y ahí vamos a seguir avanzando en esta lucha por conservar nuestros derechos y por defender nuestra economía campesina y los derechos de campesinos y campesinas desde Colombia. Un saludo y un abrazo a todos los jóvenes, mujeres y hombres que hacemos parte de esta organización internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!